No seas envidioso, compadre, es bueno, mi amigo. Está bien, está bien. Oye, yo solo... Hola. Tendré que sacarle una orden de restricción contra ti, guapo Nolan Bird. Bueno, yo soy un gran fan de la cruz. Creí que estabas ayudando a tu novia a encontrar a su comadre Juan. Es un conejillo de indias. Lo que sea. Es solo un pequeño pedazo de alfombra. Sí, un pedazo. Esos morden. Hasta que tengas una mascota lo sabrás y entenderás cómo hacen sentir bien a una persona. Si una mascota me complementa, entonces una mascota será. Sé que es riesgoso, pero Bubba usualmente no abre su mochila. Excepto cuando va a poner cosas en ella. Solo necesito encontrar la manera de que Bixby se enoje para que diga algo que no debe y ponerlo en la internet. Muy bien, ya lo tengo. Hola. Hola, Nolan. Tomé la mochila de Bubba por error hoy, así que voy a la escuela para dársela. Yo te llevo allá. Quiero hacerle unas preguntas a Tom, de todas formas. Ay, no, gracias, papá. He estado sentado enfrente de la computadora toda la tarde. Quiero hacer ejercicio. Voy a mover el trasero un poco. Me voy a llevar la bici de la abuela. Adiós. Está bien, adiós. Adiós. ¡Nerdo! ¿Quieres una pasa? Come, es dulce natural. ¿Por qué respiras mi aire frente a mi casa? Me llevé la mochila equivocada hoy. Lo siento. Debes hablar con mi padre. ¿Por qué? Porque tal vez te saque lo que tienes dentro de la mente. En verdad, ya no estés fastidiándome. ¿Mi mochila? ¿Bobba? ¿Quién tocó la puerta? Nadie importante. Creo que es importante advertirte. Escuché que en la escuela decían que Shrederman va a acabar con tu papá mañana. Tiene la evidencia. Si fuera tú, le avisaría a tu padre. Se pondrá muy feo. Lee mis labios, nervo. Los Pixby no serán arrestados porque Shrederman está freído. O frito, o como se diga. Quiero decirte algo. Dilo ya, porque tengo arroz en la cocina. Tiene que freírse y tengo que añadirle las pasas antes de que empiece a cocerse. Ven, ¿dónde está la mascota de Isabel? ¿Creo que Shrederman se la robó? Sí, el nervo quiere llorar. ¿Qué dijiste? No lo entiendo. Por supuesto que no, porque es muy simple. Los pobres me quieren derrotar. Como a King Kong, que tenía a la rubia en la palma de su mano. ¿Hablas del tío Louie en su boda? De la película, buba. La película del gran gorila subiendo por el edificio donde los pequeños le disparan con sus estúpidos avioncitos. Y entonces, pará, 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 le disparan. Lo que sucedió fue que el gorila los dejó que se acercaran. Y esos malditos pobres mataron al gigante y hermoso Simio al dispararle, 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 dispararle. Hasta que, cielos, no voy a permitir que se puzzlen de mí. Los demandaré. Voy a demandarlos por difamación, porque lo que dicen esos tontos no es cierto. Eso, esa es mentira, porque tú tienes todos los estudios hechos. ¿Boba? Sí, no soy un tambor. Lo siento. Tengo estudios hechos, pero todos los estudios están arreglados. Una vez que mi planta de reparación esté construida, ese lago será un basurero lleno de animales muertos. Si tengo algo para ti, será mejor que estemos en camino a Florida antes de que el idiota del consejo lo descubra. ¿Y a quién culparán por esto? ¡Absolutamente, Shrederman! A ti, tú serás el culpable de todo. Solo tienes que hacer una simple cosita. Les hace de él y acabalo. ¿Departamento de policía? Hola, Sargento Club. Me disculpa un segundo, por favor. ¡Uy, coco! Sargento Club, Bob Bixby. Verá, necesito ayuda del alcalde. Tengo un pequeño problema con una página de internet. Hola, señor Smith. Nolan, qué gusto verte. El señor Smith y yo nos hemos preguntado cómo te ha ido. Bien, muy bien. ¿Está Max en casa? Seguro, ya lo conoces, haciendo su tarea como siempre. Gracias. ¿Con qué tarea, eh? Nunca me ganaste en ese juego. ¿Qué haces aquí? Oye, en verdad hablas. ¿En dónde está la mascota de Isabel? Viejo, yo no tengo... No me digas así. Déjame recordarte. Me pediste la mano. ¿Quieres que toda la escuela se entere de eso? Eso nunca pasó. Tengo la sortija de plástico. Tenía cinco años, nadie te iba a creer. Tengo el video. Eso duele. ¿Dónde está Claudette? Ayúdame. Ayuda a Isabel. La ayudaré. Espero que no sea tarde. Buva lo trajo aquí ayer. Esperemos que no lo hayan vendido. Tienda de mascotas. Escuché que las mascotas hacen sentir bien a las personas. Y hay alguien especial que quiera lo mejor para él. ¿Sabes? Su espina se puede romper muy fácil. Necesito un cajero. Envuélvelo. Está bien. Quiero a ese animalito. Lo siento, viejo. Lo acabo de vender, pero tengo otras mascotas. Pero no tenía una mancha en la cabeza. Marcador mágico. Idea de buva. Este animalito no es tuyo. Si lo vendes, te reportaré. No hay problema. Está mejor contigo. Y necesito uno de esos. Son gratis. Tengo el dinero. ¿Dónde está? Se lo llevaron. Era mío. Lo siento. Dijeron que era una asombrosa mascota. No quería ser arrestado de nuevo. ¿Qué te parece uno más duro como una tortuga? ¿Qué te parece? Nos volvemos a ver, Nolan Nerdo Mi nombre es Nolan Berth Ah, lo siento, no quise No me importa cómo te llames Casi me haces tramar cinco mil galones de aguas negras ¿Tienes idea del desorden que habría sido? ¿Lo mismo que está planeando hacer con el lago con su sistema de aguas tratadas? Cuidado, señor Berth Usa demasiado su mente Y en el negocio del drenaje Ese es un mal lugar para estar Guau, viejo, eso fue intenso Estuviste así de cerca Se bajó y ni siquiera parpadeaste No, no, no Sí, en serio Gracias por ayudarme a recuperar a Claudette Oye, ¿para qué son? Sí, 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 no hay problema Oye, ¿quieres que te lleve a la escuela mañana? Te enseñaré a vencer a los destructores galácticos Oye, Nolan, no puedes ganarme No ¿Lo veremos? Está bien No fijas Ya es que te ganas No, no me ganas Qué calor, ¿eh? Tengo un mal presentimiento sobre esto Algo anda mal Muy mal Dulces sueños, nerdo Te asusté Sí, sí, sí Gracias.